Y los autos, los corredores, de todo, viene a ver. El folclore que está alrededor de esto, es muy muy bueno, las familias vienen, me parece espectacular. A mí me da orgullo porque la carrera nocturna, por ejemplo, no la tiene nadie. Y muchos otros nos han querido copiar y no les fue tan bien como a nosotros. Es muy lindo, es una fiesta, por lo menos yo lo vivo como una fiesta porque me encanta. Es hermoso, la verdad, y se disfruta mucho y alegra la ciudad. Nos gusta, acompañamos a los maridos que les gusta y a los chicos también. Nos gusta, lo disfrutamos mucho. El público, un ambiente familiar, que puede venir la gente con sus chicos, que a diferencia por ahí de lo que se vive en el fútbol, podés estar con la competencia, la gente de la contra al lado, que no pasa nada. Y eso está muy bueno. Hola a todos nuestros amigos que estamos allá en San Javier, que nos gustan los fierros, que no se pierdan la oportunidad de venir. Y el resto de la gente de la provincia, de otras provincias también, que aprovechen porque es un espectáculo único. Es algo increíble. De noche, porque tienen los frenos que son rojos y me parece mejor. Pero y todo, la emoción que produce, ver la velocidad, la frenada, las curvas cerradas. Bueno, eso es incomparable. Es lo más lindo que he visto en mi vida. ¿Qué gusta a todos, Quilmes? Y a Gustavito que nos está mirando. Cevita, de Montevideo. Nada, que se acerquen, que vengan a estos eventos. La verdad que Santa Fe tiene... Es hermoso. ...muy lindos lugares y esto es un evento único en América. Verlos pasar a dos metros del alambrado, con toda la turbulencia que generan y el ruido, es algo totalmente novedoso, hasta para nosotros los periodistas que estamos acostumbrados ya. Imaginate la gente que no está tan empapada de automovilismo, ver esto realmente es impresionante, al alcance de todos, le queda cómodo a todos. ¡Suscríbete al canal! Siempre me ocurre que termino con mucho orgullo, porque mucha gente de afuera, de la provincia, del país y de otros lugares que nos vienen a visitar, me felicitan y uno siente que es una caricia la ciudad, ¿no? La verdad que es muy buena, es la primera vez que vengo y la verdad que me gustó muy buena la organización, todo. Vamos a ser hincha de que gane. ¿Qué era la pena? ¿A la noche o a la...? Las dos. Las dos, sí.